Damas y caballeros, compatriotas, amigos todos Estamos aquí reunidos para celebrar y dar comienzo al año internacional de la felicidad Con el lema Soy pobre pero estoy contento Queremos simbolizar toda una disposición Un ánimo excelente de nuestra gente Que sin duda desmiente categóricamente todo lo que se ha dicho e inventado Sobre nosotros, la no única marca Villa Feliz Y para comenzar esta fiesta Nuestra banda interpretará el himno oficial de la buena onda ¡Esa onda! Como puedes ver la piscina está llena de cosas que comprar En sus altos la gente va a venirse a trabajar No hay problemas, ni necesidad, este lugar es... ¡Felicidad! ¡Para vivir en el mar! Todos tenemos mucho dinero para gastar Compramos en el parque de la unco y en el alma Nada de explicaros si se trata de nuestra... ¡Felicidad! 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 Aquí no roba a nadie, ni hay por qué lugar Nuestros sueños son buenos y hasta podemos ahorrar Ver todo a este lugar, aunque somos un país de verdad Ya, ya, pensando en activamente, Pablo Tanto de tu papá, ¿me crees? Hoy, seguramente, pareja, mi dedo He tenido más pa'lídeo Lo estamos pasando muy bien Emporramos bastante Esto es magnífico Lo estamos pasando muy bien Emporramos bastante Esto es la raja La comida es muy buena si lo que quieres es comer El vino, las carnes, un pollito muy bien asado Todos quedamos satisfechos, los primer esfuerzo ¿No es cierto? No es, no es, no es, no es Hola, 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 hola Estamos pasando muy bien Con la voz constante Esto es magnífico Estamos pasando muy bien Con la voz constante Esto es magnífico Estamos pasando muy bien Con la voz constante Esto es magnífico Estamos pasando muy bien Estamos pasando muy bien Tenemos que dejar de ver en bloqueo Estamos pasando muy bien Estamos pasando muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.